1.14 minutos. Es necesario estar siempre atento, renovarse, actualizarse en cuanto a nuestra formación, también para los empleados públicos de la Sierra Norte. Y si lo podemos hacer, pues sin tener que desplazarnos, mejor que mejor. Ahora vamos a hablar de un servicio, de una oferta que saca ahora mismo inscripción, la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte. Por quinto año consecutivo, un plan formativo destinado a empleados públicos, del que vamos a hablar con Juan Carlos García, que es director de la Mancomunidad. Juan Carlos García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantados de tenerle aquí en los micrófonos de Onda Cero Madrid Norte para hablar de este plan formativo, que tiene ese objetivo, ¿no? Que no se queden desactualizados los empleados públicos de la zona. Sí, la idea general es, bueno, pues año a año intentamos de alguna forma fomentar el reciclaje de los empleados públicos y que de alguna forma adquieran conocimientos, sobre todo cuando se producen novedades legislativas que les afectan directamente en su día a día, ¿no? En su trabajo. Por eso sale esta quinta edición ya. ¿Qué tal han ido las anteriores? Muy bien, la verdad es que muy bien. Han tenido una acogida muy buena, pero esta desde luego yo creo que es la que mejor acogida está teniendo en el poquito tiempo de preinscripción que hemos desarrollado hasta ahora. Porque ahora mismo está en preinscripción, hay que decir que todavía falta incluso cerrar las fechas, ¿no? Sí, sí, no hay cerradas todavía las fechas ni los horarios porque estamos pendientes de una resolución de Comunidad de Madrid. Pero bueno, hemos decidido lanzar adelante las preinscripciones para que de alguna forma vayamos acelerando un poco el escaso tiempo de ejecución que nos va a dejar la demora en la resolución. Bueno, porque esto antes de final de año se habrán desarrollado, ¿no? Sí, tienen que estar ejecutados todos antes del 31 de diciembre. Bueno, pues vamos a ir ya al grano a ver qué modalidades tenemos porque creo que hay tres formaciones, en modalidad presencial y una en teleformación. Empecemos por las de presencial. ¿Qué contenidos se ofertan en esta convocatoria? Pues las presenciales principalmente son tres acciones formativas. La primera de ellas se basa sobre el Reglamento General de Protección de Datos. Tiene 35 horas de duración y va principalmente destinada a echar una mano a aquellas personas que tienen que ostentar o que van a ostentar la figura del delgado de protección de datos que se recoge en la nueva normativa. Luego hemos previsto también una acción formativa en modalidad de teleformación que es la de contabilidad general que tiene 60 horas lectivas. Todos necesitamos saber un poquito de contabilidad, sobre todo empleados públicos. Y luego las otras dos presenciales que hay. Otra de 35 horas de contratación administrativa electrónica destinada principalmente a facilitar el uso de la plataforma de contratación del Estado, que es un requisito bastante novedoso este año. Y la última también presencial de 60 horas de duración destinada a aplicación de plaguicidas a nivel cualificado con la finalidad principal de que los empleados públicos lo tengan o puedan obtener el carnet de manipulación de productos fitosanitarios que precisan muchos de ellos. Bueno, como vemos, variada la oferta y es que se va adaptando un poco el reglamento de protección de datos, que a todos nos ha tocado adaptarnos. Se va adaptando un poco a las necesidades que expresan. Efectivamente. O sea, lo que intentamos de alguna forma es que en el diseño de los planes formativos año a año se cubran un poco las necesidades que tienen los empleados públicos, tanto de los ayuntamientos como de las mancomunidades de Sierra Norte. ¿Quién puede optar a ello y quién debe hacerlo? ¿Son los propios ayuntamientos los que piden esa formación para sus empleados o es a nivel particular? No, no. Tiene que ser a nivel individual. Desde la mancomunidad lo que hicimos ya la semana pasada fue directamente enviar la convocatoria con las instrucciones y el modelo de ficha cumplimental para que la distribuyesen entre sus propios empleados públicos. Pero en cualquier caso, si algún empleado público de cualquier ayuntamiento de los 42 que conforman Sierra Norte o de las mancomunidades que existen en Sierra Norte no le ha llegado, puede ponerse en contacto con la mancomunidad y se lo facilitamos sin ningún problema. Voy a decir la página web que es www.mancomunidadsierranorte.org a todos aquellos que estén interesados en esta formación. Ya está abierto el plazo de preinscripción, pueden hacerlo cuanto antes y así no se quedan sin su plazo en alguna de estas formaciones. Como decimos, la mancomunidad es una figura que favorece que esto llegue a empleados públicos de pequeños municipios, de esos 42 que forman la Sierra Norte, que de otra forma tendrían complicado acceder a ella. Claro, la idea que tiene la mancomunidad en este tipo de servicios es aproximar a los ayuntamientos de Sierra Norte unas prestaciones que no serían accesibles y que en cualquier caso implicarían que los interesados tuviesen que desplazarse a municipios grandes que estuviesen más próximos. Pero claro, hay que tener en cuenta que tenemos poblaciones como Robregordo o Somosierra que están muy alejadas de los centros más poblados como pueden ser la Comisión de San Sebastián de los Reyes. De alguna forma se aproximan este tipo de servicios para evitar en la medida de lo posible el transporte con el coste económico y el temporal que ello implica. Hoy estamos hablando de formación, pero el nombre es Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte. Me gustaría hablar un poco de la labor que hace en ese ámbito esta mancomunidad. Pues la mancomunidad básicamente es la encargada por parte de los 42 ayuntamientos que conforman Sierra Norte de prestar los servicios sociales de atención primaria. O sea, ello conlleva numerosos programas de actuación desde emergencia social, ayuda a domicilio, teleasistencia, tramitaciones para la declaración del grado de dependencia. Tenemos muchísimas, el programa de atención al menor, tenemos muchos programas e intentamos de alguna forma con ellos satisfacer o cubrir las necesidades que tiene la población de todo el espectro en el que trabajamos, mayores, jóvenes, perceptores de renta mínima. O sea, bueno, es un abanico bastante amplio. Bueno, y por centrar un poco el tiro vamos a hablar de un proyecto que creo que es el más novedoso que es el Consejo Local de Atención en la Infancia y a la Adolescencia. ¿En qué consiste este proyecto de la mancomunidad? Pues el Consejo se ha creado hace relativamente poco. Se creó, tuvo la sesión constitutiva el 27 de septiembre y el objeto principal que tiene el Consejo es crear un foro en el que con la presencia de todos los responsables de distintos ámbitos relacionados con infancia y adolescencia como puede ser salud, educación, servicios sociales, entidades sin ánimo de lucro. Es un foro muy completo y que de alguna forma se estructura en varios órganos. El más grande de ellos es el pleno. Y luego se trabaja a nivel de comisiones. Hay dos comisiones que son obligatorias porque todo esto viene establecido por ley. La creación de los consejos es obligatoria. Pero de alguna forma en Sierra Norte al menos hasta ahora no se había abordado por la complejidad que conlleva aunar las voluntades de 42 ayuntamientos y de todo lo que ello implica. Las comisiones a las que obliga la ley que son de obligatoria constitución son la CAF, que es la Comisión de Apoyo Familiar y la Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia. La CAF, para que nos hagamos una idea y sin ánimo de extenderme mucho, la CAF lo que pretende es que, con una presencia de distintos ámbitos educativos, de salud, de Comunidad de Madrid, Comisión de Tutela, Agencia de Reinserción y Rehabilitación del Menor Infractor, lo que pretende es abordar aquellos casos en los que están implicados los menores que tienen una mayor complejidad para abordar desde un punto de vista multidisciplinar la problemática y decidir actuaciones conjuntas. Luego está la Comisión de Participación, que lo que conlleva es establecer unos cauces necesarios para que se produzca una participación de la Infancia y Adolescencia en la adopción de decisiones o que tengan una mayor participación en la vida municipal. Estamos articulándolas, estamos comenzando, dando los primeros pasos y siempre tutelados por Javier Guzmán, que es el técnico de la Comunidad de Madrid, que nos está echando una mano bastante importante en ello y al que aprovecho para agradecerle desde aquí su labor. Y bueno, pues estamos, como digo, comenzando. Ha habido una primera reunión en la sesión constitutiva, se ha establecido una línea de trabajo que estamos siguiendo y, bueno, esperamos que en breve podamos tener ya funcionando sobre todo la Comisión de Participación, que es quizá un poco la que tenemos mayores dificultades a la hora de poner en marcha, y la CAF, la Comisión de Apoyo Familiar, que tendrá su primera reunión al mes que viene y para la que ya tenemos casos sobre la mesa para intentar de alguna forma defender los intereses y facilitar el día a día de los chavales. Bueno, pues ya vean, sea cual sea su caso, tiene desde la Mancomunidad Servicios Sociales Sierra Norte seguro respuesta, asesoramiento, ayuda, así que lo mejor es que acudan a www.mancomunidadsierranorte.org y son parte de alguno de los 42 municipios de la Sierra Norte que cubre esta Mancomunidad, de la que hoy hemos hablado de ese plan de formación, que es lo más inmediato. No se les olvida a los empleados públicos que tienen la opción de formarse, pues tanto en Reglamento General de Protección de Datos como Contratación Administrativa Electrónica, Aplicación de Plaguicidas o Contabilidad General. Así que se pueden apuntar ahora mismo a ese plan que hemos comentado con Juan Carlos García, que es Director de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte. A quien le agradecemos que haya estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias.